Muy buenos días, espero que todo esté bien con ustedes, los mercados buenos están en ese sube y baja, más en sube que en baja y esta acción ahora va a subir de precio, aquí pueden ver el nombre, va a sobrepasar los 5 dólares del cierre que tuvo anteriormente de 2 dólares 10 centavos que fue el día de ayer, veo oportunidad de ganancia en esta compañía y una oportunidad que se va a presentar este día, va a ser muy buena oportunidad, estén listos porque esta es una de esas empresas que va a subir bastante, estoy hablando de 150, 200% o más, la oportunidad de ganancia va a ser muy buena siempre estoy buscando estas empresas que van a subir bastante de precio y que su precio es relativamente poco porque como esta y las oportunidades de ganancia son muy grandes, el porcentaje que se puede ganar es muy grande y esta va a ser una buena oportunidad, espero que tengan ganancia en esta acción y las que he dado también les he dado varias empresas últimamente que han subido de precio y espero que todos ustedes hayan tenido ganancias en estas empresas, algunas se las di hace algunos meses y ahora han subido bastante de precio si ustedes han ganado en estas empresas me gustaría tener algunos mensajes diciéndome cuánto han ganado la mayoría de veces yo no sé cuánto ustedes ganan porque no tienen que hacérmelo saber pero me gustaría saber cuándo tengan ganancias, así como hace poco un estudiante me dijo que ganó 5 mil 300 dólares me envió un mensaje que obtuvo esa ganancia, estoy muy contento, felicidades por esa ganancia que tuviste y espero que sigan sucediendo más, esta puede ser una buena oportunidad para que ganes porque ganaste en una empresa que subió también bastante, quedé en este curso y el nombre y la información y estuviste listo a comprarla y obtuviste esa ganancia, te felicito también hay otros que han ganado menos, alguien me envió un mensaje que había ganado 125 dólares en una compra y venta 125 dólares no se compara a 1000, 2000 dólares, 125 dólares no se compara a eso pero si se gana 125 dólares en cada transacción, en 10 transacciones son 1250 dólares el dinero va creciendo y eso es lo que todos queremos, que nuestro dinero crezca porque al crecer nuestro dinero, lo que va a suceder con el tiempo es que vamos a lograr la libertad financiera todos ustedes van a lograr la libertad financiera y va a llegar a un punto que quizás ya no tengan que trabajar en el trabajo que tienen o si siguen trabajando tienen esto como extra y eso es lo que yo quiero que ustedes logren por eso precisamente les doy esta compañía que yo sé que va a subir de precio la voy a poner en mi curso de una vez para que tengan oportunidad ustedes que tengan un buen día, les deseo lo mejor